Aceite de orégano, orégano o hoyo. Lee cómo te puede liberar de tu problema estomacal en viveprimal.com. Lee aceite de orégano, orégano o hoyo. Altísimo. Mira, aquí lo tengo casualmente. Ahorita me voy a tomar mis gotas. No hagas esto tú si es la primera vez que lo vas a tomar. Prueba una, dos, tres gotas. Primero, puedes tener crisis curativa. Te va a limpiar de todas las infecciones que tengas por ahí. Que están a punto de ponerse de pie. Para infecciones a repetición, respiratorias, gastrointestinales. Cuídate. Vamos a ponerle... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Quince, dieciséis, siete, dieciocho, nueve. Veinte. Es espectacular. Es un viaje al mar. De Grecia, al norte de Grecia. Girtum. La especie de orégano con más poder, mayor poder antimicrobial. Tú no quieres hongos a repetición. Cándida, lengua blanca, sinusitis. Que tragas moco, el signo de la vela. Tú que tienes infecciones urinarias una y otra vez porque no has roto el biofil. Tú que tienes helicobacter pylori. Tú que tienes micobacterium avium y te dio cron o rectocolitis. Orégano, aceite de orégano. Tú que quieres evitar esas obstrucciones arteriales o quieres bajar el colesterol de alguna forma natural. Oregano oil altísimo. En carbacrol, Girtum, natural. Lo puedes ver en videoprimal.com Gracias por ver el video. ¡Gracias!